¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba, saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy Dariela Salcedo nos acompaña con... se me olvidó, ¿cómo? Con Mariela, en el Control Master de Emisión Para que las chicas sean aquí las fuertes en el tema de transmitir impacto Y todos los programas de Televisión Ciudadana Daniel Felipe Alvarado Velásquez está en las redes sociales Jorge Torres Rodríguez está como director general de Televisión Ciudadana Paola Rincón como la productora general Daniel Felipe Alvarado Velásquez diría en las redes sociales Con Julián Pacheco, con Carlos Bedoya, con El Cabo, con Leo, lo que pasa en Santander Las páginas y todos los administradores de los diferentes grupos que en toda Colombia A esta hora están compartiendo impacto Por eso es importante que usted también lo comparta Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia Este es el momento en que la Policía de Tránsito y Transporte Le hace el allanamiento a algunas bodegas Pasemos a otro video en donde empiezan a capturar a 14 De los ratas que estafaron por más de 3 mil millones de pesos A 7 compañías aseguradoras En los departamentos de Cesar, Norte de Santander, Magdalena y Bogotá Porque supuestamente metían remolques nuevos inscritos en el RUNIG A través de un delincuente que era uno de los que tenía prioridades Para ingresar al sistema del tránsito y transporte Pues defraudaron en más de 3 mil millones de pesos A las aseguradoras haciendo pasar los remolques viejos Y algunos conductores que los usaron como también remolques nuevos Después de 18 meses de investigación por parte del personal de investigación criminal De inteligencia de la dirección En Bogotá, el mayor general Carlos Rodríguez Director de la Policía de Tránsito y Transporte Nos explica Cómo es que estos sujetos Querían o estaban engañando al Estado Desafiando también y engañando Estafando a las compañías de seguros Contra actomulas viejas ¿Cuánto duró la investigación? ¿Dónde los capturaron? ¿Y quiénes fueron los responsables? Es Florida Blanca Por fin cayeron los ratas de la cumbre Que estaban envenenando con drogas En los alrededores de los colegios a niños En donde inclusive utilizaban a menores de edad Para cometer varios delitos Policía Nacional Policía Nacional En Florida Blanca Así fue el operativo Donde le cayeron los allanamientos Hasta tiendas y casas Carros Que perderían O que perderán también Por extinción de dominio Tiene derecho a guardar silencio Que las manifestaciones que haga Podrá ser usada en su contra Y que no está obligada A declarar en contra de su cónyuge Compañero permanente O pariente dentro del cuarto Grado de consaguinidad O civil o segundo afinidad Y gracias a una burrada Que cometimos en las redes sociales Y que no pudimos Hacer las cosas de manera correcta La embarramos aquí En la óptica ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Pampesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Santanderiana de Cascos Todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Carrera 18 Número 48 Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Ofrecemos disculpas por un problema técnico Dos al pecho Uno arriba Saludo motero Soy José Velázquez Pereira Director de Impacto Hoy con Mariela En el control máster de emisión Con Daniela Salcedo Daniel Felipe Alvarado Velázquez Que está en las redes sociales Lo mismo que Carlos Bedoria En cabo Las páginas El Cartel Y también los grupos de WhatsApp y de Facebook La página Lo que pasa en Santander Y los diferentes grupos De WhatsApp y de Facebook Que están en toda Colombia Compartiendo Impacto Vamos con los titulares Otra vez de las más importantes noticias del día en Colombia Así fue como le cayeron a los diferentes trailers En donde la policía de tránsito y transporte Después de más de un año de seguimiento A una banda que supuestamente metía y matriculaba trailers nuevos Ante el Ministerio de Transporte Después cuando se dieron cuenta La policía estaba era cobrando seguros Porque reportaban los trailers Que supuestamente eran nuevos Los reportaban como robados Y hacían chanchullo con el conductor De la tractomula Que les pagaban el trailer viejo Pero la mayoría de la plata Se la daban a los estafadores En Bogotá El mayor general Carlos Rodríguez Nos cuenta ¿Cómo es que estafaba? ¿Cómo es que estafaba? Da detalles de la operación Que permitió la captura de 14 delincuentes Que estaban estafando A todos los constructores Perdón A los transportadores Y a las empresas de tractomulas Y a las empresas de seguros A quienes les cobraron más de 3 mil millones de pesos En Florida Blanca Así fue como el propio general Manuel Antonio Vázquez Prada Comandó el operativo En donde encontraron niños En sitios donde estaban vendiendo droga Al lado del colegio del bienestar familiar En la cumbre En donde también vendían droga En los alrededores de los centros deportivos Y perdieron casas Perdieron carros Y todo lo demás Porque estaban comprometidos En lesos ilícitos En Florida Blanca Muchos niños Y fueron usados Y así fue la operación En donde se dio la captura De estos delincuentes Que como si nada El jefe de la banda Ya tenía 10 entradas a la modelo Tenía 10 procesos judiciales Por estafa Por hurto Por porte de estupefacientes Por venta de armas Por porte de armas Mejor dicho Era uno de los ratas Con más antecedentes criminales Ahora sigamos con la cuarta En Puerto Santander Así fue el operativo En donde la policía Capturó a alias Conejo Un rata que era el jefe De narcotráfico Del clan del Golfo Y que antes Era el cobrador de extorsiones Pero ante la captura De otro peligroso delincuente Lo ascendieron de rango Y fue así como tenía El mando 150 hombres Que controlaban El paso Y de las rutas De narcotráfico En la frontera Y además Controlaban Todo lo que tenía que ver Con las extorsiones Y el contrabando En Cali La policía Capturó a toda una banda Llamada Los Tarjeteros Era una red De estafadores Que suplantaban Y fabricaban Huellas dantilares Enlates Para burlar O para robar El sistema financiero Y obtener de manera Fraudilenta Y tramposa Préstamos Y tarjetas de crédito Con las cédulas De personas Que no tenían Ningún antecedente Crediticio Y que además Después le figuraban Cobros Por millonarias Deudas Y unas supuestas Estafas Con casas Que ya perdieron En pie de cuesta Este es el momento En que un niño Es arrollado Por un motociclista Irresponsable Que se portó Como un criminal Que tan pronto Cometió el delito Lo dejó abandonado Hoy una familia Sufre el drama Porque ese pequeño Está prácticamente Entre la vida Y la muerte No le damos Tregua Hemos desarticulado 93 estructuras Criminales En las operaciones En Bogotá 93 bandas Criminales Fueron Capturadas Por la policía A lo largo Del O en lo que va Corrido Del año 2019 93 bandas Donde además Capturaron A mil Delincuentes Que robaban Bicicletas Robaban Celulares Y estafaban Lo que fuera Y robaban A quien fuera Y por eso Los capturó La policía Se está privado De la libertad Por orden judicial ¿Se acuerda El artículo 303 El código De procedimiento Penal Usted tiene Nuestros derechos ¿Cierto? Por los delitos De ilícita Provección El departamento De Santander Magdalena Medio Santanderiano Así fue Como la policía Le cayó A toda Una red De depredadores De la naturaleza Que estaban Talando árboles Talando bosques Acabando con las montañas Con las aguas Con los ríos Todo por vender madera Con guías ilegales Guías fraudulentas Que no les correspondían A ellos Y en donde la policía Después de un trabajo De seguimiento Capturó A estos 111 Malditos delincuentes Que acababan Con la naturaleza Y el hábitat De los animalitos En Ocaña Así fue Como la policía Capturó A esta ratica De solo 23 años Que la pillaron Robando mercancía En un almacén De ropa Los dueños Al ver que Estaba robando Y echando mercancía Como loca A un bolso Sin pagarla Y se quería volar Llamaron a la policía Cerraron las puertas Del almacén Y llegó la policía Y la capturó En flagrancia Para que no diga Que la estaban Acusando falsamente En Bucaramanga Este video De un motociclista Atravesando El viejo puente Del ferrocarril En un tramo De casi 250 metros Un cuarto De kilómetro Es viral En las redes sociales Y hace Es un atractivo Para que todos Los motociclistas De Colombia Quieran venir A afrontar El mismo reto De atravesar Este puente De ferrocarril Sin irse al río Y acabar Con su motico Y su vida Así fue Como capturaron A alias El japonés Un peligroso Delincuente Que se escondía De las autoridades Y cuando En el año Dos mil dieciocho Dos mil ocho Perdón Intentaron Con otros cuatro sujetos Matar a un fiscal Especializado De la unidad Antiterrorismo Todo porque No le convenía Que hicieran De las suyas En Jumbo Departamento Del Cauca De Valle del Cauca Así fue Como la policía Descubrió En una casa Que guardaban Carros robados Una banda De criminales Que robaban Carros en Cali Jumbo Palmira Y otros municipios Y a los que no Pagaban la extorsión Simplemente Les desguazaban El carro Y lo vendían Por partes Estas son las bandas Toda una banda De seis malditos ratas Que prostituían A niñas Especializadas En niñas Menores De catorce años Preferían De diez Doce Y catorce años Y donde les pagaban Supuestamente Seiscientos mil pesos Por la virginidad Y una madre Del eje cafetero Le vendió La virginidad Le vendió a su hija Para que las prostituyan Por sólo seiscientos mil pesos Otra en la dorada Caldas Vendió la virginidad De su pequeña De sólo trece años Por un ventilador Y cien mil pesos Para la niña En San Pedro De los Milagros En este corregimiento De ese municipio Aquí se ve Como un camión De la empresa De la empresa Postobón Con unas placas Que más adelante Le vamos a decir De manera irresponsable El maldito conductor Hecha reversa Y cuando un señor Va caminando Le pasa el carro Por encima Y se ve como Brinca el camión Cuando pasa por encima Del señor Y el señor Después de una larga agonía De más de cuatro meses En una clínica Falleció Lamentablemente Ahí está la pequeña ladrona Que capturó también La policía Robando mercancía En un almacén De la provincia De Los Caros A sólo tres horas Y media De Bucaramanga En Bogotá Y Colombia Necesitamos que Muchas mamás Como esta A punta De estos consejos Que le está dando La señora A su hijo Que es un pichón De terrorista Un capucho Que se esconde Cobardemente Tras una máscara O tras una capucha Para Agredir a la policía La mamá Valientemente Lo sacó De la protesta Estas son las mujeres Y las madres Que en toda Colombia Queremos Para que estén pendientes De sus hijos El próximo 21 de noviembre Cuando anuncian Que van a destruir Y van a pintar Y van a acabar Y dicen que van a quemar Vivos a los policías Con gasolina En el marco Del plancho Que el que le hace La paga Y con colaboración ciudadana Se logra la captura De un individuo En Medellín Este es el momento En que la policía Capturó Según el brigadier General Eliezer Camacho A un delincuente Que se atrevió A pintar O a invitar A través de un grafiti En el metro De Medellín Dizque a la protesta Del 21 Pero lo mandaron A la cárcel Y ojalá Es un buen ejemplo Para que hagan Lo mismo En otras ciudades De Colombia Y los policías No se queden dormidos Y capturen A estos sinvergüenzas En Bogotá Este rata Nada más y nada menos Atracó a un ciclista En la ciclorruta Le robó el celular Y lo dejó herido De una puñalada Por robarlo Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Seguimos con las noticias Más importantes del día En Colombia Que les hemos presentado En titulares Disculpenos la breve interrupción Que hemos tenido Pero nuevamente Volvimos a retomar el tema Para que ustedes Por favor le den me gusta A la página Canal TBC Y le den compartir Este noticiero Cuando lo estén viendo en vivo Vamos con la noticia Mire este operativo ¿Cómo fue que Primero las capturas ¿Cierto? ¿Cómo fue que la policía Capturó a estos 14 delincuentes Especializados en robar A las empresas De seguros Escuchemos aquí Cuando capturan A uno por uno De estos delincuentes Y los va mostrando Que fueron capturados Muchos de ellos En los departamentos De Santander El departamento Del Cesar Magdalena Y Bogotá Cuando algunos De ellos Conductores Se especializaban En Bucaramanga Disque también Y en otras ciudades En los trailers Viejos Pagarle a los conductores Para que Disque supuestamente Se los arreglaban Los hacían matricular Como nuevos Y reposición Y defraudaban A las empresas De seguros Después de que Los reportaban Como robados Pero la policía Se dio cuenta En esta investigación Y fue así Como fueron cayendo Uno por uno De estos delincuentes En un trabajo De más de un año Que realizó La policía nacional Mayor general Director de la policía De tránsito Y transporte En Colombia En el Carlos Rodríguez Cuéntenos A todos los colombianos ¿Cómo fue Que cayeron Estos delincuentes? Después de 18 meses De investigación Por parte Del personal De investigación Criminal De inteligencia De la dirección De tránsito Y transporte En coordinación Con la Fiscalía General de la Nación Se logra La desarticulación Del grupo De delincuencia Común Organizada Los fabricantes Acá se logra La captura De 14 delincuentes Que ya se encuentran Con medidas De aseguramiento Por los delitos De concierto Para el inquiet Obtención De documento Público Falso Falsedad Marcaria Y de igual manera Estas personas En modos Operantes Fundamentalmente Estaba radicando En Ubicaban En una unidad Tractora Llámese Un remolque Un semiremorque Un tanque Quienes Siendo este automotor Usado Lo actualizaban Y lo ubicaban Como si fuese Una unidad Tractora nueva Con su respectiva Factura Llegaban a un organismo De tránsito Lo matriculaban Con una Actividad nueva Posterior a esto Iban a una Semuladora Donde realizaban La respectiva Actividad Posterior a ello Buscaban un cabezote En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estruche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos Los únicos Decidimos ser los mejores Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Seguimos en impacto Saludos botero Para todos los televidentes Miren Los habitantes De Bucaramanga Florida Blanca Y las cuatro ciudades Del área metropolitana De Bucaramanga Jamás Habíamos tenido Un general Que prácticamente No duerme Sino que Él mismo Comanda los operativos Y no como Muchos generales Que habían aquí Que capturaban Un rato Decía Hemos capturado Un delincuente Cuando el tipo Estaba sentado En el escritorio En una oficina El general Vázquez Prada Se sube por una escalera En la noche No duerme Planificando el operativo Al otro día Les madruga Como mire Como les madrugó Cuando van llegando Las motos De la policía A este barrio En el barrio La Cumbre Y empieza El operativo Escuchemos Es ese momento La policía nacional Al mando Del general Vázquez Prada Con hombres Del GOES Del GAULA De infancia De adolescencia Y otras especialidades De la policía Le caen A esta casa Ubicada En el barrio La Cumbre De Florida Blanca Cerca al colegio Del bienestar familiar En donde vendían droga Y aquí cuando Materializan Algunas de las capturas Escuchemos Procede conformidad Al cumplimiento A la orden de captura Número triple cero Catorce Ordenada por el Juzgado 14 Penal Municipal De garantías De la ciudad Bucaramanga Por el delito De fabricación Tráfico O corte de estupefacientes Quiero manifestarle Que de acuerdo Al artículo 303 Del código procedimiento penal Usted tiene derecho A guardar silencio En su contra Procede una orden De captura La número triple Informarle Que usted tiene derecho De acuerdo Al artículo 303 Del código procedimiento penal Que tiene derecho A guardar silencio Bueno aquí Damos cuenta Cómo es que la policía Realizó un impecable Trabajo Y capturando A toda esta banda De ratas Que estaban haciendo De las suyas Que vendían droga Y utilizaban Hasta menores de edad Aquí cuando Les pone las esposas Sacaba uno de ellos Cuando le leen Los derechos De capturado A esta vieja Que también era Otra de las duras De esa organización Criminal No le han enviado ¿Cuándo leen Seguro general Manuel Antonio Vázquez Prada Aquí se da cuenta Cómo es que Utilizaban a menores De edad Y él inclusive Les ayuda A cerrar la puerta De la camioneta En donde metieron A los niños Que le quitaron A esas personas Que vendían droga Delante de los niños Y en las tiendas Para envenenar A otros niños Que estaban envenenando En los alrededores De los colegios Y que lamentablemente Luego se volvían Viciosos Y los volvían Adictos a la droga Y ellos mismos Les vendían las dos Y niños que después O muchachos Que terminaban Robándose las licuadoras Las planchas Lo que fuera Para empeñarlo Y tener con que Comprar el vicio Porque dígame usted ¿De dónde va a sacar plata Un muchacho que no trabaja? Es una maldición Un hijo drogadicto En una familia Porque cada día Quieren experimentar más Y así es como le caen Hasta los carros Que en donde Escuchemos aquí Cómo es que utilizaban Este carro Volvamente vuélvame A revisar el video Cómo en el carro Encontraron cualquier cantidad De droga Con el canino Especialidad asado En este tema De detectar drogas Por el señor General Vázquez De la policía Metropolitana Ve aquí cuando Escuchen lo que van a encontrar Miren lo que van a encontrar Aquí En todas estas cosas Encuentran puchitos De droga Encuentran grameras Encuentran las postas plásticas Para distribuir Para vender la droga Escuchemos Lo que nos va narrando Aquí Este policía De la Sijín Especializado En este tema De incautaciones Encuentran grameras Encuentran Sustancia Estupefaciente Y bolsas Para el empaque De la mina Que bien Bien por la policía Que desarrolló Ese espectacular operativo En Florida Blanca En el barrio La Cumbre Lástima que se nos olvidó Incluir el audio Del General Vázquez Pradas Donde hablaba Precisamente De este tema Noticias En Puerto Santander También la policía Del norte de Santander Al mando De Cúcuta Metropolitana De Cúcuta Al mando Del General Del Coronel José Luis Palomino López Hicieron una importante Operativo Contra el grupo criminal O la banda De los rastrojos Escuchemos aquí Empieza el video De la Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Abre la puerta Policía Nacional Salga Salga Abre la policía Y los hombres Del goes Y especializados Del grupo antinarcótico De la policía Nacional A un delincuente Llamado Alias Conejo Espera y le digo El nombre completo De este rata Ese se llamaba Caramba 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 No tengo el nombre Aquí Se me olvidó Ah bueno José Alexander Liscano Mendoza De 41 años Alias Conejo Que fue enviado A la cárcel Este rata Era de la banda Criminal De los rastrojos Era el que Le cobraba Las extorsiones A esa banda Criminal Obedeciendo órdenes De uno de los jefes Uno mataron Después nombraron A otro Después de ese otro Nombraron A otro diferente Y después de ese otro Diferente Lo nombraron A él como jefe De narcotráfico Al mando De 150 hombres Armados con fusiles Pistolas Granadas Que eran los que Cobraban las extorsiones Y le daban seguridad A las rutas De narcotráfico Que salía del catatumbo De la droga Que sería el catatumbo Rumbo Hacia la frontera Con Venezuela O hacia Venezuela Y luego a Centroamérica Estados Unidos Y Europa Con el cartel De los soles De Nicolás Maduro Y Diosdado Cabello Estos delincuentes Del clan De los rastrojos Fueron capturados En flagrancia Y así fue como Fueron capturados También otros delincuentes Coronel José Luis Palomino López Comandante De la policía Metropolitana De Cúcuta ¿Cómo se dieron Estas capturas? Fuerte al saludo La policía nacional Presentada Como acción positiva La captura Del contraventor penal Conocido Como El Cone Contraventor penal Que viene Delinquiendo En el grupo En la estructura criminal Conocida como Los rastrojos Con algo más De 10 años De permanencia En este grupo Inicia Como cobrador De extorsión Y va ascendiendo En la organización Criminal Hoy manejaría Temas de Narcotráfico Este sujeto Es capturado En jurisdicción De Puerto Santander Responde A los delitos A los punibles De extorsión De homicidio Tráfico De estupefacientes Y sobre todo Está sindicado De homicidios Que Cometería En el sector Fronterizo De la parte Norte De la metropolitana De Cúcuta Ya hoy Puesto a disposición De autoridad competente ¿De cuántos homicidios Estaríamos hablando? ¿De cuántos casos De ilícitos? Este sujeto Podría estar De lo que tenemos Hoy De este año Respondiendo Por cuatro homicidios La confrontación Que se ha presentado Entre La vinculación De EPL Ya Pelusos Y vinculación Con Rastrojos Fundamentalmente Aquellos homicidios Personas Que hemos hallado Que matan En Venezuela Y traen A territorio Colombiano No espere más Ven y certifícate Del 14 Al 18 De noviembre Gran Cambiatón Santanderiana De Cascos Forplas Y Chipichape Del 14 Al 18 De noviembre Recibimos Todas las tarjetas Además Crédito para tu casco O accesorio En tan solo 15 minutos El plan de Cambiatón De cascos Solo de las marcas Autorizadas Para que usted Lleve su casco viejo Y lo haga Con un casco nuevo Estreve casco Y acabe con ese Adquiradero De piojos Y de caspa Que tiene más De muchos años Hay cascos Que usted los lava Y les escurre Un poquitico El mugre Y Dios mío No escurren Agua sucia Sino barro Piojos Caspa Chinches De todos Y sobre todo Los cascos De los motopiratas Son peores Bueno no olvide Que usted también Puede ir a comer Un delicioso pollo En donde En Delipollo ¿Por qué comer En Delipollo? Porque vale solamente ¿Cuánto? 13.999 Pollo Asado O a la bróster Que usted puede comprar Precisamente Allí en Delipollo Además En Delipollo Usted encuentra Muchas delicias Delicias que puede Comer O pedir a domicilio Por esa razón Lo invitamos Para que usted Sea una de las personas Que disfrute De todo lo rico Que hay En Delipollo En la calle 45 Y si no En Bitpollo Que es subiendo Por el Boulevard Bolívar ¿Dónde está Danielita? Y para que lo pidan A domicilio también ¿No? Bitpollo ¿Bitpollo dónde queda? Bitpollo queda En ¿Dónde es que queda? Que estoy perdido En Boulevard Bolívar Con carrera 23 Subiendo hacia el Menzón de los Pícaros Ahí queda Bitpollo Para que usted disfrute De lo mejor Que le puede ofrecer También La comida Santanderiana Almuerzos con Mojarra Con trucha Almuerzos con Carne asada Bueno lo que usted quiera Pero lo más rico El pollo que es Audado con hierba No con condimentos Que a usted le puedan Hacer daño Por eso Hágalo en Delipollo Saludo motero Para más televidentes Y todos los que a esta hora Están compartiendo Impacto Vamos con la siguiente noticia Lo primero Permítame que no se lo olvide Compartir Busca la página Televisión Ciudadana O Impacto José Velázquez Pereira Bajan Buscan el video en vivo La siguiente noticia Pero permítame saludar A la señora Rosa Abreu La señora Rosa Abreu Le envío un saludo Motero Desde los estudios De Televisión Ciudadana La señora Rosa Abreu En la vereda A mi amigo Luis Fernando Medina González A mi amigo El Colorado Gilberto A Arepa Nazaret En el mercado campesino A Javier y Laurita Las mejores arepas La gente hace cola Oiga Porque es que son deliciosas A Doña Judidio Don Edgar Cruz De la cervecería Cruz Cerveza Alemana Artesanal Que también nos están sintonizando Vamos con noticias Miren esta noticia Esto es en Cali ¿Qué pasó en Cali? Esta es toda una banda Cuando la policía le cae A una banda de clonadores De tarjetas Que estaban estafando Al sistema financiero Clonaban las tarjetas Y además de que clonaban Las tarjetas Sacaban cédulas falsas Con casco Como es con látex Fabricaba huellas Dactilares De las cédulas Para estafar al sistema financiero Aquí las capturas Escuchemos Son impresiones de huellas dactilares Las cuales se utilizaban Para la suplantación de víctimas Vamos a ir para el aeropuerto Vamos a ir para el aeropuerto ¿Eso qué es? Esas son impresiones en yeso Y luego en látex Fabricaban las manos Aparentemente de las personas Que aparecían en las cédulas De ciudadanía Para con esas huellas Implantarlas en los bancos Instalar el sistema financiero Luego en guantes de látex La fabricaban Y usted la colocaba a la huella Y preciso era la huella De por decir algo De José Velázquez Y con la huella de José Velázquez Que tiene amplio crédito Entonces Compraban casas Compraban televisores Y cuando llegaba José Velázquez No podía pagarle José Velázquez El verdadero Le llegaba la cuenta O le llegaba un orden De embargo Le vendían la casita En carro La moto Lo que fuera Eso hacían estos delincuentes Y así estaba El sistema financiero Con esas huellas de látex Aquí fue cuando Capturaron a todos esos 22 ratas Yo había dicho que 14 Pero fueron 22 Los que capturaron De esa banda delincuencial No olvide que usted Puede ir a Espuma Santander Para que le compre A Santander los colchones A la gente Que le da empleo A los santandereanos Que le da también Mercados al final de año Y que le da detalles A los niños En donde En Espuma Santander Que está en San Alonso La carrera 27 con 17 En la fábrica En kilómetro 2 De la vía al mar Lo mismo que En la Puerta del Sol Carrera 27 con 54 En Provenza En la calle 105 Con 22 Al lado de la vivienda En el poblado Girón Donde también puede Usted ir a comprar Lo mismo que en Florida Blanca En la principal En la calle 8 Con tercera Allá también puede ir A comprar todos los productos De Espuma Santander Vamos con noticias Mire esta noticia Que es en Piedecuesta Mire este video Este video ocurrió El pasado fin de semana En Piedecuesta En donde En una de las calles Del barrio Creo que es que se llama No recuerdo el barrio Bueno Aquí van circulando Muchas motos Mucha gente va circulando Esos de noche Lamentablemente Hay padres de familia Y responsables Que dan los niños En la calle Y ese momento En que un niño Iba con la mamá O no se como iba Pero lo cierto Es que mire usted Como va pasando Y arrastra ese motociclista A un niño Lo deja mal herido Muy mal El niño se debate Entre la vida y la muerte No pudieron capturarlo Pero ya como que Lograron identificar Hacer la trazabilidad Con las cámaras de seguridad Y lograron identificar Las placas del motociclista Le están diciendo Que se presente Porque omitió socorro Y si no lo van a dar Orden de captura Y lo van a meter Como cualquier rata Es mejor que se presente Antes para que responda Por ese accidente Que causó Puede que no haya tenido La culpa que el niño Se le haya atravesado Pero no puede ser tan cobarde Este maldito irresponsable Y dejar al niño tirado Como quedó allí Quesitos Tiago Quesitos Tiago Queda en cabecera ¿En dónde? En la calle 52 Pero no Daniela ¿En dónde? En la calle Carrera 31 con 52 a 58 Local 2 Al lado del restaurante La Frijolada ¿Por qué le recomendamos? Porque es otro De las sucursales De Enriquezo Donde usted encuentra Quesitos Como este queso Que comimos hoy Que se llama Queso de arcabuco Queso mantequilludo Que llama uno O las lonas de arequipe Las lonas de salmojaban Las cucas Los cábanos Las arepas de choclo El queso mozzarella El pera Del arcabuco El maragueño El tajado Quesillos Jamones De pamplona Y todo lo que usted encuentra En Quesos Tiago Del mismo de Enriquezo En la carrera 31 a 52 A 58 O si no En la carrera 22 Con calle 50 Frente al parque La Concordia O en la calle 34 Con 14 La principal Donde está mi amigo Henry Avira Enriquezo Y su bella esposa Seguimos con más noticias Miren este video De esta noticia Esta noticia Es en Bogotá ¿Cómo fue que la policía Logró Capturar 93 estructuras Criminales En la operación Metrópolis 1 y 2 Metrópolis 4 Y todas Capturaron aproximadamente A mil ratas Mil delincuentes Que robaban celulares Que robaban celulares Y se hacían de las suyas Bien por la policía nacional En la capital de la república Con la oficina De seguridad ciudadana De la alcaldía de Bogotá Que lograron Esta importante captura Pero es poquito Cada día Están capturando 10 venezolanos O sea Quiere decir Si capturan solo a 10 Están delinquiendo Por lo menos 100 o mil venezolanos De los 2 millones y medio Que prácticamente ya hay En toda Colombia Según la organización De las Naciones Unidas Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludos motero Que rico Me hace alambre Como le hace alambre A él 6 días en Francia El cabrito a la brasa Así delicioso Que queda con buen sabor Y además Mira esa pepitoria Es la que uno Se puede comer Un fin de semana Cualquier día Como mi amigo Don Clímaco Don Clímaco Que discúlpeme Clímaco Don Clímaco Guzmán En cabecera Y su señor esposa Doña Emperatriz Que dijo Bueno No podemos ir a mi viejo sazón A todas esas delicias Pero nosotros somos clientes Regáleme el número telefónico Y claro que se lo dimos El 685 1588 O si no Usted puede llamar A ese número Que aparece Para que haga los domicilios Por whatsapp O por llamada 315 432 6944 Para que usted disfrute Todas las delicias Como yo disfruté hoy Comiendo una deliciosa Carne oreada En restaurante Mi viejo sazón Seguimos con noticias Esta noticia Es en donde En Cimitarra Departamento de Santander En donde La policía Capturó A toda una banda De depredadores Que sacaban guías falsas Y se las daban De locos Se hacían los locos En la zona De la cerradía Los Yariguíes Donde está prohibido Explotar Ni siquiera cortar un palito Allá entre Landazur Y Cimitarra Vélez Y todos esos pueblitos Pues estos delincuentes Estaban acabando Con la naturaleza Señor Coronel Cabrera ¿Cómo fue que Capturaron a estos delincuentes Comandante de la policía En el departamento De Santander En el marco De la cuarta fase Del plan Choque El que la hace la paga Construyendo seguridad El departamento De policía Santander A través de la seccional De investigación criminal La seccional De inteligencia policial Trabajando coordinadamente Con la Fiscalía Novena Especializada De Derechos Humanos Se logró La desarticulación De una banda De delincuencia común Denominada Los Castores El cual se dedicaba A la comercialización Ilegal de madera Y guías Para movilización De la misma En los municipios De Vélez Landazuri Cimitarra Y Santa Elena De Lopón En el departamento De Santander El Eazar Cabecilla del grupo Delincuencial Tenía el control De la deforestación O tala indiscriminada De árboles En la zona protegida De la serranía De los Yariguíes De igual forma Realizaba la comercialización Transporte Y venta De madera En diferentes partes Del país Adquiriendo guías De transporte Falsas O guías Originales Que eran De otras entidades Territoriales Actividad ilícita Que le representaba Ganancias Que alcanzaba Los 190 millones De pesos mensuales Gracias Al importante Trabajo Realizado Por nuestros Investigadores Y a la oportuna Información De la ciudadanía Se lograron Recolectar Todos los elementos Materiales Probatorios Y la evidencia Física Pertinente Que permitió Al juzgado Noveno penal De garantías De Bucaramanga Expedir Las diferentes Órdenes De registro Y allanamiento Donde se obtuvo Como resultado Once personas Capturadas Por orden judicial Entre ellas Su cabecilla Y la incautación De cinco celulares Utilizados Para las comunicaciones De esta banda Delincuencial Las personas Capturadas Fueron dejadas A disposición De la Fiscalía Novena Especializada De Bucaramanga Por los delitos De concierto Para delinquir Ilícito Aprovechamiento De los recursos Naturales Cohecho por dar U ofrecer E invasión De áreas De especial Importancia Ecológica En el momento Los capturados Fueron cobijados Con medida De aseguramiento Y tramural Con beneficio De detención Domiciliaria A la espera De que un juez De la república Les defina Su situación Judicial Y una recomendación Muy especial A todos los habitantes De nuestro departamento Santander Coayuvemos E informemos A nuestra policía Nacional Para que así Oportunamente Reaccionemos En caso tal De que se esté Explotando Ilícitamente Los recursos naturales Bueno que bien Muy bien Coronel Es que hay que acabar Duro con todos Que quieren acabar Con la naturaleza Sin que no les cueste Un peso a ellos Pero si nos cueste A todo el mundo Óptica Ojos 2020 Recuerde usted Que cuando su niño Tenga problemas En el aprendizaje Que no rinde En el colegio O que sufre De constantes Dolores de cabeza Mándele revisar Los ojitos El examen visual Pero primero Permítame Permítame Que pasó Que quedaron pegados Pegadas En Ocaña Hay noticias Pero también En Bucaramanga Hay noticias Que hay que ir a comer Delicioso pescado de mar Cazuela de mariscos O Langostinos Rebozados Como decíamos En la isla Margarita O Panados En la cazuela De Roger Que delicia Así con salsita Cremita De ajo Que delicia O si no Pescado frito Hacia la marinera No le provoca Pescado de mar Roger lo vende Más barato ¿Sabe por qué? Porque es que Roger le vende A todos los restaurantes En Bucaramanga El es mayorista De pescado de mar Y mariscos Que llegan de la costa Si usted quiere Necesita también Vaya de la calle 54 17 B 39 O busquen El directorio De la cazuela De Roger Para que los pida A domicilio Ahora si La noticia Que es en Ocaña ¿Qué pasó en Ocaña? Mira este video Este es el momento En que el ejército Y la policía Sacan de la camioneta Después de capturar A dos ratas A quienes les encontraron Cualquier cantidad De dosis A una vieja Y a un tipo Les encontraron Cualquier cantidad De droga Pero mucha droga Inclusive Hasta les encontraron Los cogieron Con el pájaro En la mano O sea Con un pajarito Con turpiales Con ardillas Con bucuas Con micos En fin Con animalitos Que estaban comercializando Y que están prohibidas Su comercialización Mejor dicho Le van a meter Varios delitos Conciertos Para delinquir Explotación ilícita De recursos Ley 30 O sea Tráfico de superfacientes Vea como venía Mazuco Y de todo Muy bien Por la policía Nacional Y el ejército Que realizaron Ese operativo Conjunto Después de Algunas investigaciones En Bucaramanga En el centro Calle 33 Con carrera 18 19 Frente al parque Centenario Está Lancet Cámaras Y alarmas Con cámaras Comercial Porque este video Porque era un puente Río William William Bolívar William Bolívar Los moteros De Medellín De Cali Los amigos De otras partes Del mundo Como Elio Quiroz En Chile Como mi amigo Marco Juan En Cuenca Ecuador Pablo Puche En Argentina Carlitos En Trujillo Perú Y toda la gente Quiere venir Porque quiere conocer Cómo es que Bucaramanga Se pasa por este puente Y es todo Un reto Que lo pasan Como si nada Aprovecha La Gran Cambiatón En Santanderiana De Cascos Ford Plus Y Chipi Chape Del 14 Al 18 De Noviembre Ven y reclama Un bono Con su casco No certificado Y llévate Uno certificado Solo aquí En Santanderiana De Cascos Ford Plus Y Chipi Chape Recibimos Todas las tarjetas No olviden que La revisión Tecnico-mecánica Usted la puede hacer En Revitec Para que tenga La revisión Tecnico-mecánica Al día de su moto O de su carro Y pueda manejar Tranquilo Por las carreteras Del país De que no le van Inmovilizar su vehículo Manténgala al día Y hágalo Donde le recomienda Impacto Donde nos apoyen A todos los motociclistas En Revitec Y también en Diagnostimotos ¿Dónde queda Diagnostimotos, Daniela? Diagnostimotos queda En la calle 61 Subiendo por la calle 61 Cuadra y media Antes de la Puerta del Sol Allá también Es exclusivo Para motos Y allá también Le fían El SOAD Porque Lucía Tiene el que le fía Vamos con noticias Se me olvidó De correr Ay Dios En Cúcuta ¿Cómo fue que Capturaron a John Carlos? Que un rata Que había participado En el intento De homicidio De un fiscal Especializado En el año 2008 Se estaba escondiendo Más conocido Como alias El japonés Señor Coronel José Luis Palomino López ¿Cómo fue que Capturaron Y de qué Es lo que están Acusando a este sujeto? No tenemos el full Del señor Coronel Lamentable Bueno No alcanzamos a bajar Pero así fue Como capturaron A este peligroso Delincuente Quien Junto con otros Cuatro sicarios Intentaron matar A ese juez Especializado De orden público Que le estaba dando duro A los grupos Armados ilegales Y a las bandas Criminales En el norte De Santander Hidro por solo 30 mil pesos ¿Dónde? ¿Dónde? Que para que luzca Un cabello liso Y sin horquilla Gratis El brower ¿En dónde lo hacen? En Barbería Royal De Laurita Campos En la calle 45 Primero Occidente 08 Del barrio Campohermoso Vaya Hoy en la peruqueada De hombre Y de niño Solamente valía 6 mil pesos Son los martes Y los jueves Y para la dama Le hacen mechitas Rayitos Pestañas Pelo a pelo La decoración De cejas Del diseño De las cejas Todo se lo hacen allá En ¿Cómo se llama? En Barbería Royal De Laurita Campos Vamos con más noticias Daniela Daniela ¿Qué noticia? ¿En dónde? Esta es en Yumbo Departamento Del Valle del Cauca ¿Cómo fue que la policía Entró a esta casa? Y en esta casa Capturaron O se dieron cuenta Que en la sala En el corredor En el garaje Una casa Que tenían alquilada Escondían Los carros Robados Carros robados Que en su mayoría Eran robados En Cali Carros que también Eran robados En Palmira Toda esta banda De criminales Los capturó La policía Después de que En una exhaustiva Investigación Se dieron cuenta De que Algunos de esos vehículos Estaban siendo Desguasados Para venderlos Por partes Porque los dueños No pagaban rescate O porque simplemente No podrían sacarlos De allí De esa región Y por esa razón Pues fue como La policía Les cayó Y capturó A estos delincuentes En Chumbo Departamento Del Valle del Cauca Inmobiliario El cacique Le vende Este local En el centro Comercial Panamá De 3 metros Por 3 de fondo A la entrada De uno de los pasillos De el centro Comercial Panamá En la calle 37 Con carrera 16 Inmobiliario El cacique Llame para que Pregunte por este local Y usted tenga Una buena inversión En diciembre Para que se lo venden Llame al 778-09 O al whatsapp O teléfono 316 552-0703 Se vende este local En el centro Comercial Panamá Y ya saben ustedes Que su solución En finca raíz Para comprar Para vender lotes O cualquier raíz Es Inmobiliaria El cacique Vamos con noticias Miren este video Esta noticia Esta noticia Corresponde A la ciudad De Bogotá En donde Estos 6 delincuentes 5 hombres Y una mujer Estaban prostituyendo Niñas El jefe De esa banda Fue capturado Por la fiscalía Este delincuente Nada más y nada menos Tenía un bar en Bogotá Y tenía otro en Chinauta Un prostíbulo O una whiskería Allí especialmente Contactaba A otras niñas Para que las niñas Les consiguieran Niñas de 16 17 años Las contactaban Por Facebook Por redes sociales Tenían un muchacho Que era bien bonito El desgraciado Parecía un gay ¿Cómo es que se dice? Un malo gay Le parecía un gay ¿Y qué hacía? Pues esas peladitas Queaban flechadas Por el tipo El tipo después La seducía Y la condición Era de que Tenían que estar Con ellos Muchas veces De estos tipos Le decían a las mamás A los tipos Que contrataran A mamás Con niñas bonitas En los barrios pobres Para que les ofrecieran Cosas A la niña Les ofrecían celulares Y les ofrecían Lo que fuera A la mamá Le ofrecían hasta 600 mil pesos Por la virginidad De una niña Una niña Vendió a su propia hija De solo 13 años Para prostituirla Le vendió la virginidad A un sujeto de estos Que después La llevaba para Bogotá Y las prostituía En una whiskería Que tenían En el barrio Santa Fe Y otra en Chinauta Por una niña De estas Se la ofrecieran A cualquier tipo Que tendría que pagar 400 mil pesos Por ser niña Menores de 15 años Y hay tipos Que pagaban Hasta 400 mil pesos Por estar sensualmente Con estas niñas Todos ellos Fueron enviados A la cárcel Por parte de la fiscalía Y donde también Se dieron cuenta En una de las indagaciones Que una mamá De la dorada Caldas Vendió a su hija Le vendió la virginidad Y vendió a su hija La prostitución Por solo un ventilador Porque era muy pobre Y no tenían un ventilador Para su casita O para su ranchita Increíble ¿No? Discoteca del Venado Ya sabe usted Que si quiere celebrar La rumba La fiesta En la discoteca del Venado En cumpleaños Si cumplió años O va a cumplir Llame a este número Telefónico Al 312-313-1021 Para que en la discoteca del Venado El fin de semana Le den la torta gratis Para usted Y todos los invitados De la cumpleañera El mariachi Y todos se lo dan En la discoteca del Venado Diga que va a dar parte José Velázquez Y pregunte por mi amigo Fercho De la casa de Fercho En discoteca del Venado Voy a saludar A televidentes Solo a los que están compartiendo Me disculpa a los demás Pero solamente vamos a saludar Uy me descaché aquí ¿Qué pasó? Vamos a saludar Solo a los que están compartiendo Aquí estoy más perdido Que la linterna del Inver Bueno voy a saludar A Pedro Barrera En sintonía de Piedecuesta Dos al pecho Uno arriba Duro con los jíbaros Rodrigo Artila Socorro Prada Bárbaro Drán Rosalba Romero Martínez Que también está en la sintonía No se olvide que hay que darle Buscar la página Televisión Ciudadana Darle me gusta a la página Para que se convierta en seguidor Y luego Leer Eh perdón Darle me gusta Y compartir este video en vivo Smith Durán Disculpa José Velázquez Usted no va a pasar La noticia de la campesina Que fue insultada Por esa venezolana No la voy a pasar Porque dice muchas groserías Javier Francisco González Hola José ¿Cómo está Francisco? Bien Francisco Un placer saludarlo Marlon Páez Tellez A su madre Flor Tellez Y para su esposa Mujer divina Dayana Román Que están en el norte De la sintonía Y bien Marlon Páez Me encanta eso Cuando saludan a la mamá De las esposas Y hoy está Gómez Fieles televidentes Con Judy Richard En el barrio La Gran Ladera Del Mutis Que están en la sintonía Muchas gracias Vamos a mirar Quien les comparte Me interesa Es quien les comparte No hombre Pero Ah ya lo estoy viendo aquí Hay que darle compartir Quien está compartiendo Vivian Rodríguez Está compartiendo también José Luis Rueda Pedro Barrera Yo ahora con mi bautista Está compartiendo Gonzalo Basto Está compartiendo Quien más Don Paulito Coronel Por supuesto Freddy Márquez Amaya O Caña Está compartiendo En muchos grupos Muchas gracias Freddy Y también está compartiendo Bastantes amigos De Piedecuesta Está compartiendo Mirian Campos Está compartiendo También Quien más aquí No Madre Se me perdió la cuenta Es que muchas personas Que están compartiendo Y voy a saludar Solamente a los que comparten Vamos con esta noticia Que corresponde Carajo Seguimos perdidos Ya me ubiqué Ya me ubiqué Fresco Fresco En San Pedro de los Milagros En el corregimiento De Ovejas Miren Este camión de Pozovón En ese pueblito El camión de Pozovón Llega a ir a esquina Deja pasar a los motociclistas Pero miren lo que va a ser El miserable desgraciado De este conductor Que parece un rata Miren el abuelito Que viene bajando Ahí por la calle Ni siquiera use el andén Para que los adultos mayores Las personas Los niños Por favor Hicen el andén Vean El carro de Pozovón De Pozovón De placas WZE 377 Vean como lo arrolla Se vino en contravía Alta velocidad Vean Y el conductor Le dijeron que había arrollado El abuelito Y ahí si frenó Y como que no la caía Miren otra vez Porque es increíble Este abuelito Lamentablemente estuvo Como más de 6 meses En coma Creo que lo arrollaron Fue en el mes de julio Y ese video Hasta ahora lo están haciendo viral Miren Como lo atropelló El abuelito Arrolló A Crisanto Agudelo Que caminaba hacia su vivienda No impactó Su vehículo De placas WZE 377 De la empresa Pozovón Quien retrocedía De su vehículo A gran velocidad Y como si se hiciera en el video Le pasó el camión por encima El conductor Ahí si es el loco Ahí si se hace El que no El que no sé qué más Que qué hice Pues burro animal Mató al abuelito Lo dejó grave Y ojalá se lo cobren bien caro Y se lo cobren a la empresa Para que aprendan A contratar conductores responsables Restaurante Dinamar El único restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga En la carrera 21 30 16 Para que usted coma Lo más delicioso No tiene puertas Desayuno Para que la gente vaya a comer Al desayuno A la comida A la medianoche A cualquier hora Restaurante Dinamar Los días Siempre tenemos afán Pero ese afán Puede acabar con los recuerdos Y con el futuro De alguien más Por el exceso En la velocidad Ana no podrá graduarse No se casará Y nunca será mamá ¿Podrías vivir Con esa culpa? Bájale a la velocidad Bueno hay que bajarle a la velocidad Un cartelito protestando Jamás retroceder Nunca rendirse El protesta Vive el socialismo No sé qué más Y los papás ¿Saben qué va el tipo? Unos abuelitos Que han trabajado Toda su vida Por la pensión Y que están manteniendo De ese vago sinvergüenza Que no hace nada Los llevan en una carretilla Pues papás Despiértese Van a salir muchos muchachos A protestar El 21 de junio De noviembre Ojo Esa protesta No es valedera Porque Que van a protestar Dice que porque A los muchachos Les van a bajar el sueldo Y le van a pagar La mitad de un sueldo mínimo Mentira Esa es una propuesta De la NID Que no la hizo el gobierno Y yo no soy Primero que todo No soy duquista No soy duvista Segundo Que porque las pensiones Que no sé qué más Que el proyecto reforma pensional No hay ningún proyecto En el Congreso de la República Mentira Eso inventan Y sacan leyes Y todos Yo no sé dónde Se las inventan Y otra cantidad De razones Que no son ciertas No son valederas Y los muchachos Que sí Que tal Que no sé qué más Que vamos a salir a estudiar Muchos se encapuchan Y todo ¿Y para qué? Para formar caos Desorden Y están llamando Que a quemar carros A quemar casas Que a pintar paredes Que a destruir vitrinas Que a saquear almacenes Que a saquear supermercados O sea es un vandalismo Delincuente Porque la gente Que trabajamos La gente que nos matamos Día a día Consiguiendo el diario No vamos a salir a protestar Sino vamos a seguir Haciendo productivos En este país Por eso papás y mamás Se estén pendientes Si se va a la protesta Vaya a búsquelo Y haga como esta mamá Que es un ejemplo De lo que deben de hacerle A esos sinvergüenzas Que se le dan capuchos Terroristas hoy día Tenga Puño Para que aprenda A respetar a la mamá La mamá se respeta Si la mamá le dijo No va Yo le estoy pagando el estudio Para que vaya a estudiar Para eso le pago La universidad Para eso le doy Le doy para el transporte Le doy comida Le doy la ropa Y usted se viene a protestar Bien mamá Este es un ejemplo No paso las noticias El audio Lo que dice la señora Porque a la señora También se le sale El sisben habla Pero mejor dicho Terrible Puras groserías Contra su hijo Le dice hasta a Chape Imagínese siendo la propia mamá Imagínese a su hijo Por Dios Vaguitos que no van a protestar Y el chino Se le para y quiere ir Vea Y tenga Lo sigue persiguiendo Este es un ejemplo De que deben hacer Las mamás y los papás Que se armen de valor Y de un fuete también O de un rejo O de un lazo Pero hay que disciplinar A los hijos Para que hagan las cosas De manera correcta Estamos mamados Tenemos malos ejemplos En Venezuela Para que vengan socialistas Diz que aquí Hacer de las suyas Vamos con más noticias De una Vamos Vamos con otra noticia Esta otra noticia Es en Medellín ¿Cómo fue la policía Que sí captura A los que pintan paredes A los que rayan? Aquí en Mucaramanga ¿Se acuerdan De una protesta de maestros? Allá en la carrera 15 En una estación de Metrolínea La pintaron Y delante de los policías Y callados la boca No Hay que judicializar Hay que agarrar A todos esos ratas Y meterlos a la cárcel Como hicieron en Medellín ¿Sí o no? General Camacho Comandante de la policía Metropolitana en Medellín Con el tipo que pintó el metro El que le hace la paga Y con colaboración ciudadana Se logra la captura De un individuo Que momentos antes Había rayado el metro En su interior Está haciendo alusión A participar En la protesta Que se realizará El próximo 21 de noviembre Esta persona Quien es estudiante Es capturada Y dejada A disposición De autoridad competente Con el fin De que El juez de garantías Verifique El hecho Que cometió Por daño En bien ajeno Y defina Su situación jurídica Invitamos a los ciudadanos En la ciudad de Medellín Y el Valle de Aburrá Con el fin De que informen Oportunamente Esta clase de hechos Entre todos Tenemos que proteger El sistema De transporte masivo Que es emblemático Para esta ciudad Observe Que un joven Estaba rayando Uno de los vagones Pues del metro Entonces ahí mismo Toda la gente Pues nos indignamos Muy bien Felicitaciones a la policía Y ojalá el 21 de noviembre Que al hacer la protesta Vayan policías Especializados En capturar Unos en contenerlos Pero otros también En capturar A todos esos sinvergüenzas Y llevar como hacían las FARC Llevar cadenas y candados Y amarrarlos unos por el cuello Y pasearlos así A ver si es que les gusta Como hacían los terroristas Y ahí Si no Cuando las FARC Amarraron a los policías Y a los soldados Y a los campesinos así Nadie dijo nada Los socialistas No dijeron nada Pero que tal Que se lo hagan a ellos A ver que dicen Bueno esta noticia Primero que todo Permítame saludar Al señor alcalde de Betas Al regién elegido Alcalde de Betas Hernán Bautista Que está en la sintonía Periodista, comunicador Lo mismo en Betas Lo más frío que tiene Santander Voy a saludar A mis amigos Jorge Luis Pabón Pulido Y a Daniel Pabón Pulido Toda esa familia Que está en la sintonía En Betas Y en el páramo de Berlín También William Arcerio Villamizar La señora Yanet Memo Y Jordi Que están en la sintonía Mira esta noticia En Bogotá En Bogotá Este rata Le pegó una puñalada A un ciudadano Por robarle ese celular ¿En dónde fue? A un ciclista ¿En dónde? En la ciclorruta Gracias a Dios Lo capturó la policía Y de una vez Lo mandaron para cárcel Mira esa carita De yo no fui Que tiene el miserable Este delincuente Maldito Que apuñala a la gente Señoras y señores Mariela Estuvo en el control Máster de emisión Con Daliera Salcedo Daniel Felipe Alvarado Velázquez Estuvo en las redes sociales Carlos Bedoya Nelson Becerra Julián Pacheco Nicole Chacón Juan Diego Rojas Bueno y muchas personas Que estuvieron compartiendo En todas las redes sociales Y en todos los grupos En toda Colombia Hay páginas de Facebook También Ustedes también Gracias Jorge Torres Estuvo en la dirección General de Televisión Ciudadana Paola Rincón Estuvo O está Como productora general Y este servidor José Velázquez Pereira Como director de Impacto Les decimos Feliz noche Muchas bendiciones Descansen Que el Señor Les dé buen descanso Que mañana amanezcan Renovados Con mucha energía Que duerman Como un bebecito Toda la noche En el nombre Del Señor Jesucristo Dos al pecho Uno arriba Saludo motero Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira